Como si se tratara de cerrar con broche de oro esta vigésimo sexta feria internacional de libro en Guadalajara, se presentó la tercera edición del YAM de Escritura, una reunión literaria anual en la cual la escritura en vivo se convierte en protagonista. El YAM de Escritura 2012 estuvo a cargo de los escritores mexicanos Paola Tinoco y Antonio Ortuño, quien regaló libros de su autoría a todos los valientes que interactuaron con la escritura en vivo para deleite de un auditorio participativo y amenizado por el beat del DJ.